Música De sentir el amor, que yo sé cantar a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, me volvo a cantar, gracias a mi pueblo, todo gracias al amor. La felicidad, de sentir el amor, que yo sé cantar a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. Antes nunca estuve, así enamorado, no se diga más, esta sensación, la gente en la calle, parece más buena, todo diferente. Música La felicidad, de sentir el amor, que yo sé cantar a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor, me vuelvo a cantar. Música La felicidad, de sentir el amor, que yo sé cantar a mi corazón, la felicidad, me la dio tu amor. Música Música